El Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Celedón es uno de los sitios más visitados todas las semanas y además tiene un valor muy importante por el trabajo de conservación que se lleva a cabo ahí. Sin embargo, el camino para llegar a Fudeviol no es el mejor, es de lastre y además hay que sumarle que no se brinda ningún servicio de transporte de autobús hasta el lugar, por lo que se debe caminar si no se cuenta con vehículo. Por esa razón, el nuevo presidente de la organización Alejandro Acevedo precisó que una de las mayores necesidades que se tienen es mejorar la ruta de acceso. Por eso indicó que quieren trabajar fuertemente para que el camino sea mejorado y hasta asfaltado. Además, tienen la necesidad de la construcción de dos puentes, sobre todo en un paso donde hay una quebrada. Fudeviol es, ¿cómo podríamos explicarle? Allá tenemos en Turrial va un amigo que tiene un restaurante que se llama Pedacito del Cielo. Fudeviol es algo así, es maravilloso. Llegar a Fudeviol es llegar a recargar energía, es donde el cantón de este, el agua de este cantón viene de Fudeviol, de sus dos distritos. Y es un trabajo que se ha hecho durante más de 30 años. Inclusive, don Gilbert tiene 30 años de estar ahí, parece que es el dueño de Fudeviol. Y tenemos un grupo en la Junta Directiva fabuloso. Por este medio quiero pedirle a la municipalidad que tenemos la necesidad de dos puentes. El puente de Quebradas está quebrado. Es un puente donde necesitamos ampliarlo para que suba un bus. ¿Cómo es posible que Fudeviol, que es el lugar que tiene mayor visitación en el cantón, no podamos tener un par de puentes y asfaltado? Ese es el trabajo que queremos desarrollar. En Fudeviol no paran y además continúan trabajando en diferentes iniciativas. Ya cuentan con un parqueo más amplio. Además, se sigue en la necesidad de comprar más propiedades para la protección de la cuenca del río Quebradas, donde se toma el agua para abastecer a los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. Invitar a todos los que nos ven a eso, a que podamos definitivamente incluirnos y que podamos seguir comprando propiedades. Hemos tenido la dicha de que Asira, por cuestiones que tenían ellos, cerraron sus funciones y nos dieron una propiedad que pudimos vender y hemos hecho, no sé si usted ha vuelto. Invito a todos a que vayan para que vean. Inclusive tenemos un parqueo que estamos trabajando. ¿Qué le puedo decir? El señor presidente antiguo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Don Jorge Barbosa Valverde. A Jorge con un trabajo especial. Es que todo el mundo pone amor, alma y vida ahí metido. Carmen, ahí se trabaja por puro amor. Yo le decía a usted que estoy muy satisfecho de haber estado y de seguir siendo el representante de la municipalidad ante Fudeviol y hoy por cuestiones del destino presidente. En Fudeviol usted puede disfrutar de cientos de atracciones alrededor de esta reserva natural. Se encuentra a tan solo 15 minutos de la ciudad de San Isidro de El General, donde hay acceso a todos los productos y servicios necesarios. En la comunidad de Quebradas puede encontrar personas dedicadas a los agronegocios, agroturismo, alquiler de caballos, entre otras actividades que puede realizar además de visitar el centro biológico. En este momento, Fudeviol está abierto todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por personas se pagan mil colones y los extranjeros cuatro dólares. Además, las personas pueden llevar sus alimentos o bien pueden coordinar para encargarlos. Fudeviol es una opción importante para visitar, para descansar y despejarse. También recibe en toda la época del año voluntarios en forma individual o en grupos, en las modalidades de ecovoluntarios e intercambio cultural. Los interesados en cooperar en la protección y conservación de los recursos naturales de la cuenca del río Quebradas pueden disfrutar de la amplia diversidad de flora y fauna característica del bosque pluvial premontano húmedo y convivir en una comunidad rural con familias amables y de buenas costumbres.